Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Cuando me pongo a bailar, todos dicen a la vez ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera! ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera! ¡Rúñeme, mamá! La ruñidera ¡Rúñeme, mamá! Pa' que la baile ¡Rúñeme, mamá! No seas tan mala ¡Rúñeme, mamá! Si no se queda Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Tiene mi son un bamboleo de una manera sin par Cuando me pongo a bailar, todos dicen a la vez ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera! ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera! ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera, mamá! ¡Qué ruñidera! ¡Qué ruñidera, ruñidera! ¡Aguaracha! Rúñeme mamá, pa' que la goce Rúñeme mamá, si no se queda Rúñeme mamá, cosita buena Rúñeme mamá, cosita rica Rúñeme mamá, baila la hora Rúñeme mamá, la ruñidera Rúñeme mamá, que está sabrosa Rúñeme mamá, pa' guarachar Rúñeme mamá, que está sabrosa Rúñeme mamá, que está sabrosa Rúñeme mamá, que está sabrosa